Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es André Giga y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo conectar los laterales y cómo cortar el remolino de una manera muy pero muy fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es humedecer bien el pelo. Esto nos va a permitir dividir y seccionar el pelo de una manera mucho más limpia y correcta, además de que el pelo se va a proyectar de una mejor manera al cortar. Bueno, una vez humedo el pelo vamos a dividir la coronilla trazando una línea imaginaria que una el apófisis mastoide del lado izquierdo y del lado derecho, que es el hueso que está detrás de la oreja. Pero ojo, no siempre nos va a quedar de una división recta, ¿pero por qué? Bueno, acá entra en juego el tan nombrado remolino. Como sabemos, esta direcciona el cabello, a veces con más fuerza y otras con menos. Por eso tenemos que hacer un análisis del cabello a la hora de dividir y de cortar, respetando la dirección natural de este. Por eso les digo que la división no siempre le va a quedar recta, entonces no busquen que siempre le quede derecha. Como vemos, en mi remolino tengo dos direcciones, entonces esto va a ocasionar que yo no pueda hacer una división recta, lo que les había dicho antes. Entonces una división me va a quedar más alta que la otra. Esto no tiene nada de malo, todo lo contrario. Quiere decir que entendimos el direccionamiento del cabello y lo estamos dividiendo de manera correcta. Bueno, una vez yo localizo donde nace la segunda dirección, secciono y divido. Les repito, si podemos localizar y analizar la dirección del cabello, este proceso no tiene mayor complicación. Yo les podría decir que es una división que atraviesa la coronilla y listo, pero en muchos de los casos, como por ejemplo este, no es así. Y por eso prefiero enseñar el fundamento y que lo entiendan. Ya cuando tengamos dividida la coronilla, vamos a sacar una sección en el centro de esta de un dedo de ancho más o menos. Recuerden trabajar siempre con secciones limpias y prolijas. Bueno, para cortar esta primera guía, lo que vamos a hacer es proyectar sobre su eje, de manera normal. Dándole el ángulo a los dedos que ustedes deseen. Pero recuerden no dejar tan corto el remolino, porque si no, tiende a pararse y esto muchas veces arruina el corte. Bueno, una vez ya cortemos nuestra guía número 1, vamos a sacar la guía número 2, tratando siempre de que sea el mismo ancho de la guía anterior. Y acá quiero explicar algo. Para cortar la segunda guía tenemos 3 opciones, que van a alterar el resultado de la misma. Como sabemos, la mecha que viaja crece, porque tiende a recorrer mayor distancia para cortarla. Por esto, si nosotros llevamos la mecha número 2 y la cortamos sobre la 1, la 2 nos va a quedar más larga, porque es la que está viajando. Al contrario, si nosotros traemos la 1 y cortamos sobre la 2, esta última nos va a quedar más corta, porque es la que está viajando, es la 1. Pero si nosotros buscamos, como en este caso, que nos quede todo el mismo largo, lo que vamos a hacer es cortar en el medio de las dos guías. Algo tan simple como la proyección cambia todo, por eso hay que fijarse hacia donde llevamos la mecha que estamos cortando. Bueno, ahora si, con eso explicado, vamos a pasar a cortar en el medio de las dos. Cheguemos que estén al mismo largo y cortamos, con que respetemos la dirección natural y la proyección, todo se hace más fácil. Como se aprecia, yo estoy proyectando mis dedos a 45 grados. ¿Por qué es esto? Bueno, porque le estoy dando mayor largo al cabello, de esa forma. Si yo quisiera que quede más corto, no daría a 45 grados, sino un poco menos. Una vez ya cortamos la guía número 2, guiándonos de la 1, sacamos la 1 y dejamos solo la 2. Esto va a hacer que el trabajo sea más limpio, y ahí repetimos el mismo proceso. Bueno, con la guía número 2 y la número 3, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la guía número 1 y la 2. Vamos a cortar en el medio de las dos, para trabajar el mismo largo de cabello. En este caso no puedo sacar una guía número 4, porque no llegaba con el largo, pero si a ustedes en su cliente le queda pelo, háganlo sin dudarlo. Ahora volvemos a sacar la guía número 1 y a su derecha sacamos otra que va a ser la guía número 2, pero del lado derecho. Y hacemos exactamente lo mismo, cortamos en el medio de las dos guías, para que nos quede el cabello con el mismo largo. Ahora sacamos la número 3 y hacemos lo mismo, cortamos en el medio de ella y la número 2. Gracias por ver el video. Y por último corto unos cabellos que no me llegaban a ser una guía número 4, pero si van a quedar muy largos. Bueno, ahora si, una vez explicado como corta la coronilla, pasamos a la conexión de los laterales. Esto lo voy a hacer con peine y tijera. El peine para hacer esta técnica tiene que estar apoyada su base sobre el cráneo y dándole el ángulo hacia afuera para generar el largo en su conexión. Tenemos que ir siempre acompañando el movimiento de la tijera con el peine, para generar una conexión correcta y armónica. Con esta técnica poco a poco vamos puliendo donde vemos oscuridades y vamos armando la estructura del corte. Es decir que ya podemos ir puliendo el fade a medida que vamos armando la conexión. Recuerden que mientras más pegado esté el peine al cráneo, va a quedar más corto el pelo. Y mientras más ángulo le demos o más separado el cráneo esté el peine, va a quedar más largo. Es importante ir peinando el cabello a medida que vamos cortando, para no que no nos pasemos y nos quede una conexión uniforme. Algo que me preguntan muchísimo es si conecto con el pelo mojado o seco. Yo por lo general conecto con el pelo seco, se me hace mucho más fácil y siento que queda mejor, ya que se puede peinar de una manera más correcta. Otra pregunta frecuente es si conectar con máquina es lo mismo que conectar con tijera. Y la respuesta es que no. La tijera deja una conexión más suave, en cambio la máquina deflora las puntas del cabello. Por ende queda como un efecto más explotado del pelo, por eso yo siempre prefiero conectar con tijera. A no ser que el efecto que yo busque es que quede como más explotado. Bueno, otra recomendación de mi parte es no apurarse a la hora de hacer la conexión. Ya que es algo que le tenemos que dedicar bastante pero bastante tiempo. Ya que al cliente al verse de frente al espejo es la primera cosa que va a ver. Si nosotros hacemos la conexión mal, en un lado lo hundimos un poco más para adentro. O cosas por el estilo, el cliente se va a dar cuenta instantáneamente. Entonces mi recomendación es dedicarle el tiempo que haya que dedicarle para que quede de una manera perfecta. Bueno, mientras sigo conectando la parte lateral con la parte superior, quería aprovechar para invitarte este 26 de julio a las 5 horas de Argentina al primer seminario online por YouTube. Nada, va a ser una clase en la que voy a explicar teoría de tijera, cómo hacer un french crop, fundamentos, diseños craneales y además de fade. Nada, va a ser una jornada de aproximadamente 6 horas. Ya hay más de 2000 inscriptos, así que nada, te espero ese día a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Bueno, este sería el resultado del remolino y la conexión con estas dos sencillas técnicas. Como ven, queda una conexión bastante armónica, tanto sea en el lateral como en la parte posterior. Nada, es una técnica bastante pero bastante fácil que la utilizo día a día en la barbería siempre. Así que espero que te haya gustado y servido. Si es así, agradecería que te des al like, que te suscribas y que me comentes qué te pareció este video. Nos vemos en la próxima y gracias por el espacio.